Y bueno, estoy aquí de nuevo en Review Starlighto, y bueno, eh... Hoy vamos a invocar, vamos a invocar bastante. Primero, tenemos, bueno no, esto no es primero, primero voy a invocar los 1500 de aquí, que no los había hecho porque no tenía, me quedé en cero. Y luego voy a invocar tickets, porque, bueno, no sea ciencia cierta, pero me pasaron una imagen donde a alguien le salió esta malla, esta hermosa malla, con tickets. Entonces, yo tengo 40 tickets, así que vamos a tirarlos todos, a ver si sale algo bueno. Y para el final vamos a hacer el panel roll, por así decirlo, ya que este gacha te asegura 1 a 4 estrellas de las iniciales, pero lo mejor es que puedes volver a repetirlo hasta quedarte con la que tú quieras, lo cual me parece excelente. Así que bueno, no me voy a entretener mucho con esto, porque me voy a entretener haciendo roll. Por... no lo sé, si en los tickets me saliera platina, porque es por la que quiero tirar, en verdad no sé por quién voy a buscar ahora. Supongo que por la que no tenga. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, yo espero que aquí me salga malla, o si no, cabruco. Y con eso me libraré de algunos problemas, así que vamos a ver. Si tengo algo de suerte. Pensaba hacer estas invocaciones antes, pero no tenía estrellas ya, así que tuve que ahorrar y sacar donde pudiera. Para ponerlas todas en un solo video. Y ahora, a ver... Ok, hay un arcoiris ahí. A ver si es algo bueno. De hecho... Uy, espera, espera. Ok. Creo que... Tengo todas las hikaris, exceptuando algunas cuatro estrellas. ¿Por qué? Ya te cago a mí, ¿por qué? Pero bueno. No está mal. No, usted se ha hecho de tres estrellas, está bastante bien. No, no me sale hasta la última vez. No me sale hasta la última vez. Estoy seguro de que Arurumi estaba en esta, que me salió antes, pero... Bueno, otra... Tremor. Es triste. Ah, ya tengo las cinco copias. Eso está bastante bien. Sí, tan solo Algún día Creo que voy a hacer roll En esa invocación Hasta que me salga Yo que sé No, la verdad no sé Tal vez hasta que me salga platina Y banana dreamer Eso estaría bastante bien Pero bueno, vamos a hacer las invocaciones de tickets Tengo 40 tickets exactos Así que da para 4 Espero que al menos salga una butai shoyu De 4 estrellas, que no sea repetida Y si es Del gacha que está ahorita, pues mejor no Así que vamos a ver Como digo, no estoy seguro Si esto pasa, me lo dijeron por ahí Quiero creer que es cierto, ay dios Ok, eso fue horrible Eso fue horrible Qué bueno que son tickets Si no me dolería Las estrellas sí duelen, los tickets como que Son prácticamente gratis Pero Igual duele Entonces Estas invocaciones de 10 notas Se vuelan una de 3 estrellas Oye, eso Uy, ok, ok, ok 4 estrellas Vamos La vida está llena de memores Sí Voy a pasar esto rápido Vamos rápido Ok, 3 estrellas Eh, ya la tenía Ok Ahí Bueno, también fue mi amor ¿Qué son todas? Solo había 2 o 3 estrellas Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Bueno, quedan dos más Vamos Solo Solo dame una butai shoyu de 4 estrellas En el otro es asegurado Así que no cuenta Dámelo aquí Dame una butai shoyu de 4 Ok Hay otro Al menos Están saliendo cartas en contra estrellas Solo falta que se van a butai shoyu Por el amor de Harry Sheldon O si no Dame una dreamer Creo que es la única 3 estrellas que me falta Bueno, de las que quiero al menos Así que Dame eso al menos Ok Por favor Por favor Por favor Vime, vime Son una butai shoyu son butai shoyu son butai shoyu ¿Qué? Oye ¿Qué? Ah, caray ¿Eso putaba no era limitada? Ok Está bien Además está ahí Maya y y Kurodine En el fondo Lo cual es perfecto Perfecto De paso El clima que dice Esta puta Me gusta bastante Bueno, bueno, bueno Bueno Ya son Ya son Está bastante bien Entonces, supongo que si no son de evento No son limitadas, entonces yo pensé que sí Entonces aquí puede salir Hikaru Materazo, bueno, era Materazo No, era Yatakagami, ¿no? Le digo Materazo Pero bueno, una futura nueva Y de paso, me hacía falta Un buen atacante Este, Luz, Manoluna Así que está bastante bien Está muy muy bien, de hecho Eso Eso va a venir bastante bien Bueno, te da uno más Ay, se reinició, sí es cierto, se reinicia cuando me sale 4 estrellas Ok Pues vamos a ver si tenemos suerte y nos sale otra No, solo por favor No quiero ver puros tickets azules Es lo único que te pido, no quiero ver puros tickets azules Ok, ok, ok Esta no estuvo mal Si esa carta de 4 estrellas Es otra Butai Shoujo Va a ser perfecta Y si alguna de las de 3 quiere ser Pues no Está bien Yachiyo Se llama Yachiyo, ¿no? Ok Turatina Podrías No, claro No, ok, ok Nunca voy a conseguir esa Banana Dreamer, ¿verdad? Ah, mira Otra Mahiru De esta Esa es una carta bastante Ok Me gusta bastante darte de esta Emoara Así que lo voy a pasar Pero es que ya la tengo Pero me gusta Es que Mira eso Es hermoso Pero bueno Queda una carta de 3 estrellas, ¿no? Ah, no Era solo Ah, no eran 2 Ah, no eran 3 Bueno Resultados de... ¿Cuáles fueron cuánto? ¿40 tickets? ¿Por qué? ¿Se ponen tantos tickets? Una Butai Shoujo de 4 estrellas Si, 2 Me muerto de 4 estrellas, ¿no? ¿Aquí me salió alguna Butai Shoujo de 3 estrellas? Sí Hikari, ¿no? Ok No Fue horrible No Demasiado, al menos Eh Así que bueno Déjame poner Me gusta ver eso, ¿sí? Listo Ahora Solo queda Bueno, ahorita este Este es Yachiyo Si se llama Yachiyo, ¿no? Yachiyo Sí, Yachiyo Ok Nana Ah, ahí va Nana Sí, es cierto Eh, ok Y ahora Tenemos este Eh, pues no me salió Bueno, me salió Me salió algo Algo bastante bueno Esa futaba Esa futaba Me cae bastante Me gustó bastante ese Ese toque Neko Que tiene en su Climax Así que Voy a ir por Platina Porque me falta También una muy buena Atacante De elemento hielo Así que vamos a hacerlo Vamos a ver Si sale la primera O sea, aquí A fuerzas Me tiene que salir Una Butai Shoujo Con tres estrellas Eso es Fuerzas Y bueno, de paso Explicó cómo funciona esto Aunque mira Ya la tengo ¿Recuerdas visto A un sujeto Que le salieron Eran Eran Tres Butai Shoujo De tres estrellas Y bueno, una de cuatro estrellas Y bueno, una de cuatro estrellas Creo que no te puede salir Más de una de cuatro estrellas Bueno, lo cual tiene un poco Un poco de sentido No, te aseguro En la que tú quieras Al menos de las iniciales Así que Vamos a probar Bueno, el botón de la izquierda Es para confirmar Que no lo voy a usar Y el botón de la derecha Es para darle otra vez ¿Qué? Estando otra vez Yo diría que Si quieren Algunas tres estrellas Busquen totalmente Conseguir esas tres estrellas Y aparte de las cuatro estrellas Pueden hacer esto Las veces que quieran Pero claro Tengan en cuenta Que deben tener tiempo Porque si se salen De esta pantalla Estoy casi seguro De que Van a perder La invocación De hecho ya podría Ah, ya la tengo Era No, no, no A ver qué tocó Es nueva Puratina No, cabruco Estaría bastante bien Esta cabruco Pero Pero no Así que bien Yo No voy a pasar Haciendo arreglar Un buen rato No sé si lo voy a dejar Lo voy a soltar Depende de cuánto Voy a tardar Así que Por si acaso Nos vemos Luego Y Además Ahora Tenemos Chico 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 ¡Gracias! 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 Y bien! ¡Por fin lo logré! ¡Fue! Muy, muy tardado Bueno, no muy, muy tardado Tal vez 20 minutos A ver Podría seguir Tirando hasta conseguir 4 4 de 3 estrellas Con Nana y Platina ahí, pero Prefiero no hacerlo porque nada más que saliera Nana y Platina fue demasiado Yo me voy feliz con esto Si ustedes no tienen muchas butechos De 3 estrellas, pues de verdad Se recomendaría que sacaran 4 Y si tienen una favorita, pues que no sé Esa favorita, ¿no? Y si les conforma cualquiera Pues con que saquen 4 de 3 estrellas Que al menos 2 no tengan Estarían hasta bien No sé, 4 de 3 estrellas que no tengo Sí, creo que más o menos Pero no me molesto seguir esperando Ya con Nana y con Platina Y voy contento, así que vamos a terminarlo Mmm Sí Esto es para darle al refuse Vamos a sacar esto Y se acabó el gache Ya no aparece Vamos a verlo Vamos a ver si no me planciaron A ver dónde estás De todas maneras Solo aparecen las iniciales Así que Y aquí está Pues saqué Bastantes cosas bandas No me puedo quejar Y bueno Así que bueno Eso era todo por el video De esta vez Espero que ustedes consigan lo que quieran Bueno, aquí sí o sí Tienen que conseguir lo que quieran Eso es ley De ley Espero que saquen a Maya o a Kaoru Porque yo Yo no lo he logrado Pero bueno Esto ha sido todo de mi parte Espero que el video les haya gustado Y nos veremos En otro video Adiós ¡Gracias! 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 Adiós